¿Qué es la mañana? ¡Guau! Cuidado que ha liado aquí, Isabel. ¿Qué? ¿No me vuelves tú? No. ¿Qué? 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 No. ¿Qué? ¡Eres el MetGyai de Siwa! ¡No estabais al Serbi! ¿Eso? Yo creo que ni él mismo se lo crea ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Arriba, luz! ¡Ah! ¡Este muro! ¡Soldados! ¡Ah! ¡Pues claro! ¿Qué era eso? ¡Cogedlo! ¡Muere! ¡Jepsepa! ¡Cuidado! ¡Valle! ¿Eres tú? ¡Eres una emboscada! ¡No me digas! ¡Ahí está el medyay! ¡Matadlo! ¡Mata a su amigo! ¡Yo me encargaré del medyay! ¡Se suponía que estabas muerto! ¡Lo estarás! ¡Los aseguraremos! ¡No me digas! Veo que has hecho amigos Y tu montura Ah, ahí estás muchacho En marcha, Asenic ¿Qué tal te ha ido desde que me marché? Ha sido duro, Bayek Sí ¿Un fuerte en Siwa? Ptolomeo quiere controlar toda la región Hago cuanto puedo para ayudar a los aldeanos Pero no me vendría mal tu ayuda Haré lo que pueda Pero recuerda Que mis propios asuntos también apremian Ah, sabía que podía contar contigo, Asenic ¿Qué ha pasado aquí? Los acampados son unos salvajes Si creen que un campesino miente Queman su casa y las de al lado O peor Bienvenido, Bayek Siwa te echaba de menos No, no, no Como podemos hablar de los aldeanos No, que no